Para las mujeres también hay, Juliet Cruz, una experta en maquillaje, da los tis para que las mujeres siempre luzcan regias. Lograr un maquillaje perfecto y robarse las miradas de todos al pasar es un tema fácil para las expertas, por eso Maran Tienda de Belleza hoy enseña cómo y con qué productos lograrlo. Tenemos el primer y el sellador, el primer lo vamos a utilizar al comenzar el maquillaje, simplemente vamos a aplicarlo sobre el rostro y lo vamos a masajear muy bien. Y el finalizador simplemente lo vamos a poner a una muy buena distancia y lo vamos a aplicar en el maquillaje sin hacer muchísima cantidad. Tenemos el Fasari, que el Fasari nos va a servir para diferentes tipos de piel, ya sea grasa, una piel cansada o pieles que necesiten de ciertas células. El Dermacol es una base que nosotros tenemos para máximo cubrimiento, este máximo cubrimiento sirve desde tatuajes, pieles que sean muy delicadas hasta pieles de que tengan problemas dermatológicos. Tenemos un polvo mate especial para que cuando vamos a hacer algo no se nos vea la piel muy grasosita o para que tengamos mayor cubrimiento el maquillaje. Tenemos sombras luminosas, sombras matificadas de las mejores marcas y tenemos iluminadores o bronceadores. Estos iluminadores y bronceadores ya los vamos a utilizar antes de sellar el maquillaje. Para la depilación tenemos el polvo mágico. El polvo mágico es un polvo que vamos a utilizar para retirarnos todos los que son nuestros vellitos, ya sean gruesos, delgados o si nos estorba mucho el olor, hay con fragancia. Este polvo mágico se va a utilizar de la siguiente manera. Vas a poner en una vasija la cantidad de polvo deseado, vas a utilizar agüita caliente y lo vas a empezar a mezclar. Esto va a ser una mezcla homogénea, lo vas a aplicar tal cual como un tinte, bien sobre los vellitos. Al pasar cinco minutos lo vas a retirar con una toallita y listo, adiós. Ahí queda nuestra depilación. Y si deseas tener esas pestañas perfectas, que le den vida a tu mirada, Maran Tienda de Belleza ahora tiene las pestañas 3D derivado de material de avestruz. Vienen en siete referencias, tamaños y modelos para todo tipo de evento social.